Efectivamente, licenciado, también oportunamente hemos presentado, dentro de los plazos que estipula la ley vigente, un recurso de reconsideración en función del decreto de recategorización de los empleados municipales que se diera a conocer hace un par de meses atrás. Entendemos que, de manera absoluta, se han cumplido y se han respetado los términos de la ordenanza que establece lo que es el Estatuto del Empleo Municipal y, en ese sentido, efectuamos los reclamos correspondientes. Esto es en virtud de que la asignación de las categorías dadas a los distintos empleados fue realizada de manera antojadiza, fue realizada de manera totalmente ajena a la ley y al Estatuto. Nos han respondido a través de un decreto de manera muy expuesta y tampoco, digamos, analizando, según se ven los considerando de este decreto, en manera total, digamos, los términos de reclamo. Pero, evidentemente, nosotros sabemos que, en materia administrativa, el Ejecutivo, que es el autor del decreto original de recategorización, se iba a mantener en sus términos, dejando, por supuesto, de lado y no haciendo lugar a este reclamo. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Y, bueno, esto es lo que precisamente estábamos esperando porque es este último decreto, que no hace lugar al recurso de reconsideración, ya da por concluida la etapa administrativa, se agota esta vía y es lo que nos da paso para que, en el término también que dispone la ley, podamos iniciar nosotros una acción de tipo jurisdiccional, digamos, una acción legal, en contra de las autoridades del municipio. Y es lo que, efectivamente, vamos a hacer porque creemos que no podemos quedarnos en este tipo de reclamos y avalando, digamos así, el capricho de estas autoridades, como también ha sucedido con los descuentos que se vienen haciendo en este momento, donde los empleados no saben de qué se trata, nadie les informa, nadie les comunica y se quedan con que, bueno, ¿cómo se viene manejando el municipio? Bueno, creemos que hay que poner claro sobre oscuro la cosa en orden y empezar a decirle al Ejecutivo que debe respetar los derechos de los empleados municipales. Muchísimas gracias.